Tengo este proyector y fíjate lo que sucede cuando lo quiero encender. ¡Ah, hijo! ¿Ya se vio? ¡No tiene nada este proyector! Vecinos, bienvenidos a una reparación más con Lopito Repara. En esta ocasión vamos a hacer una reparación muy, pero muy, pero muy sencilla. Me trajeron este proyector que cuando lo enciendes, fíjate lo que sucede. Lo conecto, prende la luz de que ya está energizado, lo enciendo y mira lo que pasa. Aquí tengo la ventanita abierta e inicia y no prende, no hay imagen, no hay nada. Ahorita que hice pruebas, este foquito de lamp empezó a encender. Ahorita no sé por qué no lo enciende, pero bueno, en este proyector lo que está fallando es la lámpara y es lo que vamos a cambiar. Más que una reparación, es un cambio. Apagamos el proyector y es muy sencillo. En este compartimento tenemos la lámpara y es bien sencillo cambiarla. Y aparte de cambiar la lámpara, también lo que me di cuenta es que este proyector no tiene su filtro de aire, lo cual hace que esté más propenso a que el polvo entre y se dañe. Entonces, también vamos a cambiar este filtro. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues continúa viendo este video. Esta es la lámpara, el puesto de la lámpara que compré y esta es la que vamos a cambiar. Es muy sencillo, yo la compré en esta página que se llama My Projector Lamps. Tienen lámparas que son originales. Primero la había comprado por Amazon y cuando me llegó la cambié y no jaló, entonces tuve que regresarla. Esa lámpara en Amazon me costó aproximadamente 400 pesos mexicanos, que serían como unos 20 dólares. Y dije, pues qué padre, pues no está tan cara. La compré, pero no me funcionó, tuve que regresarla. Y esta que es original, o bueno, que dicen que es original, esta me costó aproximadamente como 2,200 pesos, que serían como unos 100 dólares más o menos, ¿no? Como 110 dólares más o menos. Entonces, pues sí sale más cara, pero pues es original. Adicional, también compré por Amazon el repuesto del filtro de aire, que es este que te digo. Si te fijas, este no tiene absolutamente nada y mira este. Así es como debe de ser. ¿Te fijas? Esta mallita, pues no la tiene. Entonces, esta es muy sencilla. Esta solamente lo que tenemos que hacer es en la parte de un lado, lo jalamos para arriba, así de sencillo. Luego, sacamos el anterior y ponemos el nuevo y este nada más se inserta de esta manera. Y con eso ya le cambiamos el filtro. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es cambiar la lámpara. Para cambiar la lámpara, vamos a necesitar quitar esta tapita y es bien sencillo. Esta tapita tiene solamente un tornillo que quitamos. El tornillo no sale, entonces para que no lo quiera sacar, este tiene un tope, entonces lo que sale es la tapita completa. Y luego tenemos estos dos tornillos de acá, que también tenemos que aflojar. Y ya una vez que sale, agarramos la lámpara, la hacemos para arriba, tomamos la lámpara nueva y es igual. La ponemos, la insertamos bien. Esta, por aquí está el enchufe, el contacto, lo hace por ahí. Entonces, esta la ponemos. Ah, algo bien chistoso que me pasó. Cuando vi esta lámpara, si te fijas, ahí se ve como una rayita en medio. Pensé que se había roto, que de ahí estaba estrellado. Se ven como dos rayitas, no sé si se alcanza a ver la cámara, pero tiene como dos rayitas que parece como que son las que están dañadas. Cuando me llegó la lámpara de Amazon, dije, ay, esta también viene dañada porque también venía igual. Y dije, sí, guaguas, también viene rota. Bueno, la puse y no jaló y dije, pues sí, venía quebrada. Y la regresé. Y cuando me llegó esta, esta está igual. Esta también tiene dos rayitas. Dije, no manches, qué suerte tengo. Pero no, son las colecciones que vienen internas en la lámpara. Entonces, no te dejes llevar y pienses como yo, que está dañada la lámpara porque no es así. Entonces, aquí solamente ponemos los tornillos, los apretamos, ponemos nuevamente la tapita, cerramos. Y lo único que nos hace falta es checar que prenda y que no haga ningún problema. Conectamos a la corriente. Aquí está el testigo de que está energizado. Lo prendemos. Inicia. Ahí no se ve porque hay mucha luz, pero ya prendió la lámpara por aquí. Y nada más esperamos a que salga la imagen. ¡Ya está, vecinos! Así de simple y así de sencillo es hacerle el cambio de la lámpara a un proyector. Este proyector es un Epson modelo X24 Plus o X24 Plus. Y si te fijas, se ve bien bonito porque como la lámpara es nueva, se ve como si el proyector fuera nuevo. Pues en todos los proyectores debe ser algo muy similar. Yo buscando el modelo y aquí lo tiene aquí, enfrentó tú de mis narizotas. Es un Power Light X24 Plus. Si te fijas, cambiarlo es muy sencillo en este modelo y no dudo que cualquier otro modelo sea muy, muy similar. Lo único que tienes que estar bien trucha es que cuando pidas el repuesto sea el adecuado porque hay muchísimos modelos de proyectores y muchísimas marcas. Entonces, pues tienes que comprar el adecuado. Y además también en este video, pues te enseñé a cambiar también el filtro del aire para que la pelusa y el polvo no te dañen tu proyector. Algo que ya no hice en cámara, vecinos, pero que también te recomiendo para que tengas un control es que resetees las horas de la lámpara y eso lo haces aquí en el menú. Y luego nos vamos a donde dice, aquí abajo donde dice restablecer, nos vamos aquí a donde dice restablecer horas lámpara, le damos Enter y dice que si estamos seguros, le damos que sí y entonces ya se reseteó. Y entonces aquí en donde dice información, en modo normal tiene cero horas y en económico tiene cero horas. Entonces, con eso ya podemos darle un seguimiento de cuántas horas nos dura esta lámpara. La verdad es que ahorita no recuerdo cuántas horas debe durar una lámpara, pero este proyector tiene aproximadamente 10 años de uso. Ya es un proyector viejito. No se usaba muy constantemente, pero últimamente se usaba para un cine en casa. Entonces, pues así es como se resetea. Esto es todo por el video de esta ocasión, vecinos. Espero que te haya gustado y sobre todo que te sea de utilidad. Si así fue, regáleme un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video. ¿Y qué crees? Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!